¿Qué pasa con Virginia? Quería contárnoslo yo personalmente para que supierais lo que había pasado. ¿Entonces Virginia no es nuestra hermana? Claro que lo es, Celia. Es hija de Juanjo y... ¿Y de no se sabe quién? No estamos aquí para juzgar a esa señora. Nadie conoce los motivos que tuvo para rechazar a la niña. Ya, pero... Además, a mí me gustaría que siguierais viendo a Virginia como siempre. Puede que yo no sea su madre, pero... La quiero como si lo fuera. Aunque no se lo merezca, ¿no? David, no seas injusto, por favor. Los padres adoptivos quieren a sus hijos igual que si fueran suyos. Y en este caso es más o menos lo mismo. Sí, pero en este caso tú tuviste que tragar... Yo no tragué con nada, hijo. Nadie me obligó a aceptar esa situación. Y si lo hice fue porque quería mucho a tu padre. Y a Virginia también. Ahora comprendo por qué siempre se había llevado tan mal. Eliana, días, tonterías. Digo una sola vez. Una sola en la que mamá nos haya tratado de manera distinta que a Virginia. Pero si yo no le estoy echando la culpa a mamá. Pero es evidente que siempre se ha llevado fatal. Porque Virginia es insoportable. Y eso no creo que tenga nada que ver con quién es su madre. A no ser que sea algo genético, claro. Chicos, por favor, no discutáis, ¿eh? Vamos a intentar tranquilizarnos. Y sobre todo, quiero que hagáis un esfuerzo para que esto nos influya lo menos posible. ¿De acuerdo? Está bien, mamá. Vale. Cuánto me alegro de que hayas venido, Mercedes. No sé si te has enterado de... Sí, sí, claro que me he enterado. Por eso quiero hablar con Virginia. ¿Cómo está? Paso. Fatal. Se ha pasado toda la mañana llorando. Luego, como la vi mejor, me fui un momento a la facultad a arreglar unas cosas. Y cuando volví estaba nerviosísima. Ay, pobrecita mía. Llamé al ginecólogo y le recitó un calmante muy suave. Y parece que con eso se ha quedado más tranquila. Ahora está durmiendo. Ah, pues entonces no la molestes, déjala dormir. Yo ya hablaré con ella en otro momento. Bueno, o si no espera un poco, ¿quieres beber algo? No, gracias, Diego. Yo soy de confianza. Y no te preocupes, papo Virginia. Solo necesita un poco de tiempo para hacerse a la idea. Es que tú no lo has visto como estaba. Estaba hecha polvo. Además, ahora se le ha metido en la cabeza que tienen que encontrar a su madre a toda costa. Eso es imposible, Diego. A su madre no la va a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque no, tía. Porque nunca voy a encontrar a mi madre.